El ritmo de la mañana, ritmo noventa y seis y canal ciento cinco. Son las siete cincuenta y tres minutos, el ritmo de la mañana. Tengo pendiente escribirle al maestro, ¿cómo se llama? Nuestro amigo, nuestro amigo, el maestro, el que estuvo, imita a Peter Vázquez, el asesor de alimentación, Dios mío. Juan Carlos Simón. Juan Carlos Simón. Juan Carlos Simón tiene pendiente, tenemos pendiente una invitación de Juan Carlos Simón, porque hay algo que él ha estudiado bastante, que es cómo la alimentación está afectando nuestro balance hormonal y cómo ese desbalance está manflorando a los hombres. Por eso dije, la mujer la tiene muy difícil. Sí, tú sabes que yo me he convertido en extremadamente conservador en ciertas cosas. O sea, a mí me gustaban más los pájaros de antes. Es verdad. Los pájaros de antes eran pájaros, pero no querían ser mujeres. Claro, sí. Eran hombres que les gustaban los hombres. Los hombres. Exactamente. Ahora en Colombia, de cada nueve, de cada diez pájaros, nueve parecían chicas. Entonces, ¿para qué yo quiero estar con un hombre que parece una mujer? Si no me gustan las mujeres. No tiene sentido. Entonces, me disculpan, pero yo soy... Igual aquí está pasando la misma vaina. Sí. ¿Con caldera andan ya? No, 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 lo de aquí da... Yo soy... En eso yo soy del Opus Dei. A mí me gustaría... Más conservador que los del Opus Dei de la Iglesia Católica. Yo soy un conservador tradicional. No soy como Mero, le gustan las cervezas bien frías y las maricas bien locas. Porque se supone que si tú eres hombre y te gusta otro hombre, ¿para qué tú quieres estar con un hombre? Exactamente. Súper afeminal. Tenemos que invitar entonces a hablar de eso. De acuerdo a lo que el señor Juan Carlos dice, lo que amanflora a la gente. ¿Cómo que lo dice? Yo tengo la curiosidad de pasarme un fin de semana con él, en la casa de él. A ver cómo se cocina. A ver qué es lo que ahí se cocina, se come, ese tipo de cosas. Ha sido noticias, noticias en estas últimas 24 horas, un grupo de dominicanos que se quedaron varados en Sudamérica por un aparente fraude de una agencia de viaje. Esto está publicado en Noticias S&N. Tras la cancelación de un viaje que dejó varado a varios turistas en Colombia, la agencia de vacaciones RD se ha visto obligada a posponer paquetes enfrentando una avalancha de reclamos de sus clientes en redes sociales. Asimismo, ProConsumidor asegura que ha recibido cuatro denuncias sobre los inconvenientes del viaje. Ofertando viajes dos por uno a Colombia, la agencia de vacaciones RD y su representante, Manuel Sánchez Ortiz, captó, según las informaciones, cientos de clientes que pagaron 1,600 dólares para visitar Bogotá, Medellín y Cartagena. Además, cubrir los traslados, guías, certificados de seguro de viaje, hoteles con desayuno, etc. El paquete a Colombia, según la oferta, incluía alojamiento a Cartagena dos noches, hotel, desayuno incluido, tour por la ciudad, entrada al Castillo de San Felipe, recorrido chiva nocturna por la ciudad antigua y noche de Bahía, embarco dos horas full. En tanto, a Bogotá, dos noches de hotel con desayuno, con desayuno, visita al Cerro Monserrate, Plaza Bolívar, La Candelaria, Museo del Oro. Miren, cuando ustedes vayan a Bogotá, quiten todo eso de la lista. Gracias. Ustedes salgan a beber, caminen, centro comercial, etc. Eso es perder el tiempo. Eso es perder el tiempo. El de Botero yo creo que es lo único que es interesante, el de Botero, pero después el del Oro... El del Oro es una pérdida de tiempo, Monserrate es otra pérdida de tiempo. Dependiendo, ¿por qué es el que lo disfruta? Yo lo disfruto. Sí, pero si usted va... Usted sale a la primera vez a hacerlo tú. Exactamente. Si usted va por primera vez a Colombia, está bien un tour, pero ya. Segunda, tercera vez para la misma vaina. Ah, no, ya. Ya es mejor tú hacerlo tú por tu lado. Mientras que el tour por Medellín, tres noches, incluía Comuna 13, Cable Metro, Cable Puerto Pueblo Paisa, Plaza Botero, Panorámico Milladioro, Peñol de Guatapé. Eso está muy barato por 1.600 dólares. Hay internet para que un tour. Para que un tour, exactamente. Una de las personas afectadas, narro la noticia de Cienes. ¿Cómo su familia fue estafada asegurando que durante tres días quedaron varados en Colombia? Otro que tenían previsto salir de viaje este domingo hacia... Habían hecho el depósito en varias partidas para cubrir la travesía, afectando residentes de Punta Cana y que rehusaron a hablar en cámara. Informaron que pagaron 500 mil pesos. El director de ProConsumidor dijo que desde el año 2020 hasta la fecha solo se han recibido cuatro denuncias en contra de las agencias. Solo. La más reciente en julio de este año. Sin embargo, en sus redes sociales, la empresa emitió un comunicado donde informó que los viajes que estaban pautados para realizar salida el fin de semana habían sido cancelados y se pospuso, se propuso devolver el dinero a los clientes. A algunos se les negaron y comenzaron a hacer campaña en las redes sociales, dice la empresa. ProConsumidor llamó a los ciudadanos afectados a que acudan a la institución a plantear sus denuncias. Tú sabes que nosotros cubrimos muchas estafas de este tipo y son muy excesivamente. Miren, hay un montón de locos viejos que están fundando agencias de viajes. Yo creo que las agencias de viajes son como los bancos. Los bancos viven de la confianza y cualquier negocio donde usted deposite dinero y ponga dinero en él, evidentemente que tiene que construir una reputación que genere confianza para usted requerir sus servicios. Y las agencias de viajes son uno de ellos. Claro, a cualquiera se le muere un tío. O sea, una empresa de alguna agencia de viajes puede tener un inconveniente como lo que ha pasado, por ejemplo, viajes a Israel cuando pasó el atentado. Hubo un montón de tours de agencias de viajes muy reputadas que tuvieron que ser cancelados. Esas empresas, me imagino yo que ya habían hecho reservaciones de avión, etcétera. Pero las agencias no operan como un ciudadano común cuando brindan estos servicios. Las agencias tienen intermediarios que son mayoristas, que le dan a ellos, qué sé yo, la deposición de fecha, la devuelta del dinero, etcétera. Una agencia no es Alberto Vargas que se mete a internet y compra un ticket para Medellín o reserva un Airbnb y no pude ir y el tipo del Airbnb me dice, mira, yo lo siento, nada más te puedo dar el 60% de lo que tú me pagaste en retorno. Eso no es así. Pero igual tengan mucho cuidado en quienes ustedes confían, porque hay muchos locos viejos que están ahora apareciendo con agencias de viajes y son meros estafadores. Y usted agarrar y llegar a un país, no importa que sea Colombia o que sea el país que sea, Perú, donde sea que usted vaya y usted llega con una reserva a un hotel y que te digan, esa reserva no está en este hotel. ¡Ay, mi madre! Mireme, hermano, yo mato al que me haga eso cuando yo llegue. Por eso, tú sabes que las agencias de viajes tienen su certificado. Yo vi que Francia, de hecho, subió el de ella hace unos días. Entonces hay que tener, hay que tener, hay que tener muy en cuenta con quién uno... La mejor, la Francia. ¡Cacarelo! Bueno, hay una cosa que le llaman booking.com, usted ahí pone su hotel, su barrio, su cosa y el hotel le da el tour por donde usted quiera. Y yo te voy a decir algo también, mucha gente que se ha quedado varada, que gente que alquila guagua del barrio, se montan todos con bulto, maleta y todo, van de que supuestamente al resort y cuando llegan lo que hay un monte. Y ahí sí es triste, mi hermano. Bueno, yo, 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 yo creo que usted tiene que buscar la reputación, busque el nombre, yo no me voy a decir con agencitas ni vaina. Ya recuerdo, recuerden el lío que se vio envuelto una figura muy importante porque él anunció un tour con una empresa y resulta que la empresa no solamente estafó a todos que llegaron a través de él, de la publicidad que él hizo, sino que también lo estafaron a él. Exactamente. Y entonces a la gente le cae arriba a este muchacho, uno aquí como medio, uno a veces anuncia cosas, uno hace un negocio con una persona, pues yo tengo forma como establecer que el que me pone una publicidad aquí no es un estafador. Ahora, con estas experiencias uno tiene más cuidado con quien uno se asocia. Yo soy muy complicado de decir, Alberto, yo quiero hacer negocio contigo. Yo no hago negocio con nadie. De ese tipo no. No, ¿para qué? Anunciamos un tour. No, mi hermano, yo no hago tour. Yo no, ya yo lo que iba a hacer de tour, ya lo hice con Pachi hace seis años. Mi último viaje a Colombia fue en el dos mil diecinueve y de ahí para adelante lo que soy yo es turista. Y no porque, Pachi, excelente, la gente con la que trabajaba era muy confiable, etcétera. Pero también tú andas con un arrancacieso en un viaje, bregando con gente y vaina, levanta aburrido y resacado y tengo que montarte en una guagua a pretender que tienes buen ánimo y de ahora vamos para el Museo del Oro. Ya la segunda vez le dije yo a Pachi, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? No más. No voy para el Museo del Oro. ¿Pero qué Pachi? Pachi, Patricia, la de que trabajaba en De Boncha, ahora ya está independiente. Te quiero, Pachi. Pero yo fuera de ahí no hago negocio con todo el mundo. ¿Y no has comido hormigas culonas tú? Yo comí hormigas culonas. ¿Allá en México? En Colombia también, ahí en Bogotá te tengo hormigas culonas. Alberto, para el río Fula, vamos a dar un fulazo. Tú responsable de un tour y que tú en la habitación te llames y que, mire Alberto, no me pusieron queso en mi habitación. Qué vaina el diablo, ¿eh? Bueno. Por cierto, hagan turismo interno, visiten Fula. Yo quiero ir a Fula, Alberto, tú quedaste de llevarme a Fula. Bueno, mi amor, cuando se armó el viaje tú no estabas disponible. ¿Dice quién? Yo te lo digo porque fue un martes que fuimos. Ah, ok. Vamos a la pausa. El ritmo de la mañana de Ritmo noventa y seis. HIMS. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. App, app. Ritmo noventa y seis. Una estación del Grupo Medrano.